Me gusta tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente y tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar tu alma De cuerpo y alma Como me gustas, me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de sexo el mayor de mis clases Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de sexo el mayor de mis clases Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñar de ser, que me gusta tu aso Especialmente la noche Loñeces de tu aso Y результат 350 metros Loñeces de tu aso Hermano Y luego te saludo Me gusta muchísimo Me gusta la energía Tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas, ay, me gustas Me gusta aparecer pensando que me quieres, sonar de sexo el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, todo me ve Me gusta aparecer pensando que me quieres, sonar de sexo el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, todo de ti Me gusta aparecer pensando que me quieres, sonar de sexo el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta, ay, de ti